No, el papel, tiene el papel Santi, aquí No, la boca no Ay, qué bonito pinta Santiago No No Gracias No, yo ahorita no, gracias No, no, poquito, eh, Santiago Mira cuánto pan traes en la boca Poquito Dame pan ¿Qué quieres? ¿Pan? ¿Jugo? ¿Dale? ¿Dale el pan? Dame el pan ¿Quieres jugo? ¿Te doy jugo? Ven ¿Ven? ¿Jugo? ¿Dale el pan? ¿Qué es lo que me gusta? poquito pan Santiago no te llenen la boca poquito poquito mastica lo que tienes ahí yo que le corto los plazos de pollo del tamaño de mi uña no quieres sopita ya un poquito de sopita a ver, te doy juguito quieres más macarrón vale, vale, más macarrón ayer la habíamos librado de que se caiera comer a tu espera, espera, espera no, ten tú lo agarras no, ten pon la mano como mamá no, aquí, aquí no mi amor, mira así, así mira, te lo pongo en la mano y tú la apoyas en el suelo ahora mamá pon la mano que te haga una foto pica no pica, no has visto que mamá también la pinta mira, puede haberlo en el suelo 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 ya, pa'liba ah, papá nada, no quiero nada te pongo el tuyo que tienes aquí, ¿verdad? te pongo el tuyo como te pongo ¿sabes? a ver la foca mira, que esté la foca a ver, no lo voy a ver la foca Santiago hola, gordo ¡Santi! ¡Hola! ¡No chupes eso! ¡Santiago! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Me alcanzó! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos Santiago? ¡Vamos! 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 ¡Saluda Santi! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Hola! ¡No! ¡Arriba! ¡Aplauden al oso! ¡Aplauden al oso! ¡Te estoy llamando! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Hola, señor oso! ¡Arriba! ¡Aplauden al oso! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola, señor oso! ¡Santi, voltea! ¡Vamos! ¡Voltea, mamá! ¡Voltea, Santi! ¡Santi! ¡Hola! ¡Ya está hecho, ¿verdad? ¡Sí, cómodo! El chulín, el chulín del Roberto de Madrid, ¿eh? No, eso no lo sacarán hasta dentro de dos o tres meses. Creo que está a marzo o por ahí. No lo tiene. Pero no... ¡Qué bueno! ¡Santi! ¡Mándale beso al oso! ¡Mua! ¡Venga! 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 No se puede subir ahí. ¡Venga! 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 ¡Mira!